Una amonestación para los hermanos que van a estar escuchando este video que tiene unas cuantas cosas un poquito duras, bien fuertes para escuchar pero ninguna de ellas dejan de ser verdad. Todas son muy verdades que yo las he vivido. No son cosas como que yo las he oído de un periódico, de la noticia ni que otra persona me la contó. Todas esas cosas que yo voy a estar diciendo en este video son cosas bien fuertes para muchas personas escuchar pero lo digo con la paz sabiendo de que es la verdad de que esto sucede en muchos casos. No todo el mundo que se llame cristiano y que esté trabajando en el ministerio es un falso profeta, ni un falso ministro, ni una persona que sea delincuente, ni es persona que tienen cosas que todavía tienen que son nada. Hay muchas personas que yo las reconozco y que son reconocidas no tan solo por mí, ¿qué importa yo? Pero hay personas que dentro de su ministerio son personas que son genuinas, son personas que de veras le han dicho al maestro, le han dicho que sí, yo te sirvo. Son personas que tienen un llamado genuino, un llamado que cuando esas personas le dijeron al padre yo voy a ser tu sierva o voy a ser tu siervo, lo que tú digas eso se hará. Hay personas que han dado toda su vida, la han entregado en mucha capacidad para servirle al maestro en todos sus quehaceres. Le han entregado su familia, le han entregado su dinero, le han entregado su educación, le han entregado todos sus quehaceres, han sido dedicados a la obra del Señor. Pero no obstante, dentro de ese mismo mundo, hay muchos falsos, muchas personas que de veras han utilizado un ministerio para hacer la afrenta más que bendición. Son personas que han sido un fracaso en el proceso de lo que nosotros debemos de tener para nosotros avanzar más el pueblo del Señor, el pueblo del maestro, por lo que nuestro Mesías vino a pagar un precio tan duro. Esos falsos profetas y esos falsos ministros, incluyéndose a muchas que se llaman y que se han puesto en posiciones donde nunca debieron de haber estado, debieron hacer por mucho tiempo, de haber estado sentado y escuchando y aprendiendo de otros que de veras le han dicho al Padre que sí. Son de esto que yo voy a dar una introducción para que no se vaya a confundir que las cosas y las alertaciones que estoy haciendo al final de esto son para todo el mundo. Esto es para el que le sirva el zapato que se lo ponga. Si eso no es para usted, bueno, pues no es para usted. Pero desde que dentro de nuestro pueblo yo puedo testificar que lo he tenido que vivir, que lo he visto con mis propios ojos, que he estado en esos medios ambientes donde todas esas falsedades las he visto, no me lo quita nadie. Es mi personal testimonio y eso no me lo quita. Así es que yo estoy trayendo a la luz estas desgracias que no deberían de ser luz, porque la palabra luz es lo verdadero, es lo más lindo, es lo genuino, es lo que debe de alumbrar, es lo que debe de brillar en nuestra vida. Pero esa luz que ellos han traído ha sido una luz satánica, ha sido arbitraria, que han venido a brillar en lo negativo, en debe de lo positivo. A eso me refiero y no estoy sola en esto, porque el Padre de nuestras almas también dijo a eso evitar, a esos falsos profetas evitarlo. Entonces yo estoy tratando de hacer o en obediencia lo que el Padre nos llamó a nosotros. Él nos llamó a nosotros y lo mismo que él dijo que iba a hacer en estos días, era que iba a remover el árbol, porque él no viene a buscar una iglesia sin vergüenza, ni viene a buscar una iglesia haciendo arrebatadora, una iglesia que ande lentamente viviendo y haciendo cosas ilegales e injustas, y amantillando y maltratando el pueblo que tanto le costó a nuestro Mesías, para que luego todas esas balsas de gente, falsos profetas, enviado de su Padre el diablo, se hagan salido con la suya por demasiado tiempo. Y ya el Padre está llamando a muchos a que empecemos a barrer, a barrer, a barrer el espacio, para que se pueda levantar la santidad, lo que viene, lo nuevo, el olor fragante que él quiere venir a buscar. Él no va a venir a poner sus pies en suciedad ni en lodo de lo que muchos se han tratado de tomar beneficio, ok, de las ovejas de redil del, del, se han tomado el beneficio de las ovejas del redil del maestro. Ya se va a acabar esto. Yo sé que conmigo se han levantado mucho, declarando todas las cosas que están por ahí, que se tienen que limpiar, para que Dios que vino a buscar aquí santidad, encuentre santidad en nosotros. Porque las huestes infernales están saliendo y utilizando los hijos de Dios. ¿Cómo yo estoy diciendo hijos de Dios? Si no son hijos de Dios, nunca lo han sido. Esos han sido falsos que se han metido dentro del pueblo a nombre, con una careta, ok, para engañar a todos los débiles y los niños que están sentados ahí. Vamos a decir, mire, yo digo en allá que muchas personas que han salido del satanismo, personas que han salido de la brujería, de toda la hechicería, y que han salido del mundo por allá, que cuando vienen, luego se hacen ricos, porque entonces encuentran otro que lo que le enseñan es cómo obtener propaganda y ganarse, diciendo ellos que son bendiciones, pero es que lo han hecho un negocio de las ofrendas, de los diezmos, del sacrificio de esos pobres infelices, que están sentados ahí sacrificándose, pensando que si no dan un tal por ciento, se van a ir al infierno, porque le han mandado una mentira a esas pobres personas, diciéndoles cosas como tales, que totalmente eso es un abuso, y ustedes saben que sí que es malo. Ustedes saben que eso es un abuso, eso no es de una persona, cuando no puede pagar su luz, no es, nadie, el sistema, el gobierno no le va a render la luz a esa persona, si esa persona decide dárselo a usted su dinero. Cuando esa persona debe cien dólares de luz, si esa persona coge esos cien dólares y se lo da a usted de ofrenda, esa luz se la van a cortar, y esa persona luego va a estar maldiciendo, y va diciendo cosas, mire, porque está en sí en desobediencia. Cuando el padre vinieron con esos engaños, y le dijeron, mira, ¿de quién es esta modera? Él le dijo muy claro, dale al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Las ofrendas no es para que las personas sean humilladas y ultrajadas por balsa de personas que han cogido estos negocios para ellos pensar y hacerse rico y millonario en todas estas cosas. Enséñele, cuando una persona, yo entiendo que cuando las personas salen del mundo, de allá de Egipto, viene, mire, cuando, cuando los israelistas salieron de Egipto, déjeme decirle, que a Dios no les sorprende nada cuando las personas han estado en Egipto, aunque ellos no estaban haciendo lo que debían de haber hecho, que estaban en esclavitud, había muchos que estaban arrodillados y estaban clamando, Padre, mándanos al Mesías, mándanos al Redentor, mándanos liberación, libéranos a nosotros, habían que estaban ahí, ¿ustedes creen que Dios se hacía el, que Dios se hacía sordo? Dios nunca ha sido sordo, a Dios nunca le sorprende de que usted fue entregado a brujería, a satanismo, por su abuela, por su abuelo, por su tío, por su mamá y por su papá, y usted tuvo que pasar todo lo que usted pasó, eso no es sorpresa para Dios, Dios sabía que a pesar de, usted iba a ser un Redentor, un Redimido y un Hijo Suyo, porque ya antes de que usted lo estuviera haciendo, ya Dios lo tenía usted escrito allá, así es que a Dios no le sorprende nada de lo que nosotros estemos pasando para allá, lo que tiene es que cuando las personas salen de allá y caen en manos de personas que no saben enseñarle y dirigirle a cómo deben de comportarse y los pasos sagrados, el porqué de cada una de la situación y cómo se debe de ahora, después de una vida tan desorganizada, tan oculta, tan deteriorada, es menester de que esa persona encuentre a una persona lleno del poder de Dios y encima de todo ese poder de Dios, basado y filtrado por santidad, entonces como la santidad está en cuestionable, eso quiere decir que entonces lo que le están enseñando a usted a hacer monkey see, monkey do, tú lo haces yo también, entonces se creen que están, si usted tuvo 20 años haciendo, ok, aprendiendo todo lo malo, usted se cree que en dos años usted puede luego estar enseñándole a otro a hacer bien, es tiempo de que usted entonces, si tuvo 20 años aprendiendo lo malo, por lo menos usted debe de estar 30 años aprendiendo lo bueno, y no me diga usted a no, pero que la duele se aprende de la noche a la mañana, eso es mentira que el diablo mandó, es más difícil aprender lo bueno que lo malo, entonces es para que una persona se siente tranquila, y que esa persona, ese testimonio que no quieran estar viviendo de un testimonio oculto, ¿quién dijo que Dios le va a dar a una persona, a una dama, a una señorita, le va a dar un testimonio de que sea una prostituta, todo lo que conoce, prostitución, malicia, droga, que Dios le va a dar eso para que luego viva ella, de eso, eso no tiene sentido, entonces si no tiene parte eso, si usted ha pasado por una transición de ahí, siéntese, siéntese, ok, y entonces aprenda, y después que esa carne que está tan viva y coleando, y está con todas esas motivaciones, por eso cuando esas personas, salen de todas esas pudredumbres, de todas esas cuestiones, cuando se cae una cova, pum, a cualquiera le dicen dos y dos, porque es que todavía esas personas, no están bien cocinados, no se llenan de muchas emociones, ay ya padre me perdonó, ya padre me enseñó, si ya tú viniste, cuando el hijo pródigo vino a la casa del padre, lo que el hijo pródigo dijo, es pecado contra el cielo y contra tú, ahora ame uno, como no como el rey de aquí, ni como el más grande, ame como uno de tus jornaderos, de los que menos, de los que trabajan abajo, ame pequeñito, empezar de abajo, tranquilo, porque ese es el proceder, hay gente liderando, tomando un liderazgo, ok, sin haberse sentado, sin haberse de vera, haber limpiado, cuando Dios le dijo a aquel, cuando el Mesías estaba, que vino el fariseo, que estaba llorando con el otro, estaba ahí pidiendo, perdóname a mí, dame a mí, mucho que si yo, no mira, deja tu ofrenda y vete y reconcíliate, y luego ven y trae tu ofrenda, porque es que hay cosas que hay que arreglar, vete y devuelve lo que tú has faltado, a lo que tú le has fallado, si yo te sané ahora, pero ya te sané, te saqué los demonios, y todo eso, ahora vete y dile aquello, cuán grandes cosas, pero aquello, ¿cuáles son aquellos que se estaba refiriendo? a que le diga a los desconocidos, y que se haga famoso, y haga 20 mil videos, y se vuelva millonario, diciendo, no que yo era demoniado, que yo era prostituta, que yo era, esas cosas, vendedor de drogas, que yo maté a 10, que yo tuve 30 años en la cárcel, que yo violaba a niños, que yo hacía esas cosas, y ahora yo, ya yo no lo estoy haciendo más, usted sabe, déme la ofrenda aquí, ahora vais, y está, ay, pero este negocio me va más bueno, aquí no tengo yo que hacer tanta brujería, ni tengo que estar huyéndole a la policía, ni tengo que estar en esto, que si yo que, ahora sí que está bueno, no mire, no, no, el padre viene y le dijo, devuélve lo que tú, a que tú le cogiste prestado, págale, a que tú le has fallado, págale, a lo que tú hiciste, a esto, y esa cosa, eso, eso está aquí, ahí está todo escrito, ok, todo está escrito, de cómo nosotros tenemos que comportarnos, para uno ganarse, el título, dice que el que predica, el que enseña, el que ministra, el que Dios le da una posición, primeramente tiene que tenerlo en su casa, con lo suyo, no, no, no es alborotándose y haciendo, y mandando que le estén haciendo, y que te estén pidiendo, y tú haciéndole a otro, no, 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 es tú arreglando tu, tu situación, déjame buscar esto, tú verás que, tú verás aquí que yo voy a buscar esto ahora, yo tengo una cuanta lista, porque yo dije muchas cosas en aquel, voy diciendo en el otro video, pero yo quiero que esto como introducción, se llegue de que si es menester, ayudar a esa persona, porque una de las cosas que el enemigo le ha hecho a Jack, que le ha hecho creer que ellos son millonarios, que ellos pueden volar de Europa a Tahití, de Haití a Santo Domingo, de Santo Domingo a Nueva York, de Nueva York a Perú, de Perú a Colombia, de Colombia a Venezuela, y andan haciendo, que ellos pueden hacer esas cosas, y después, cuando ya ellos no tienen ni carro, que el diablo le quitó el dinero del banco, todo lo que le ha dado, que se quedan sin nada, ok, pues vamos a ayudarle monetariamente a esa persona, ayudarle en lo que pueda, pero también, ¿por qué no se le enseña a esa persona, entonces a un trabajo, no se le enseña, vete y da con ese testimonio, ahora tú vas a vivir de eso, de los otros, del dinero de los hermanitos, y eso es lo que le empiezan a enseñar, en debe de enseñarle, ahora tú, se te olvidó de estudiar, de capacitar, de cortar hierbas, de cortar una mata, de hacer un edificio, de pintar aquí, yo voy a vivir de esto, porque a la verdad es que no me merezco, todos esos otros privilegios, porque una gente se haya educado, y se ha mantenido, haciendo cosas buenas, no, ellos están demasiado acostumbrados, a todo lo fácil, a lo fácil, así que no dan, porque se acostumbraron allá, a que todo era fácil para ellos, entonces aquí cuando llegan, no encuentran líderes que le enseñan, que saben la palabra, que dicen que el que enseña, tiene que ser primeramente, un apóstol, o un ministro, aprobado, y para pasar esa prueba, se necesita un test, una situación, que usted tiene que pasar, educarse para eso, entonces, eso de estarle permitiendo, a personas, estar viviendo de su testimonio, no es justo, ok, eso es para decirlo, a una persona, es tantar, que nosotros, con nuestra incapacidad, y nuestra mentalidad, y nuestra poca forma, que tenemos que estar, no tenemos, principalmente, cuando esas mujeres, esas damas, esas señoras, salen de esa clase de vida, que no es nada agravable, ni nada al digno, de ninguna dama, de haber estado en eso, lo que deberían de tener, vergüenza de decir, yo fui, yo tuve, yo hice, vergüenza deben de darle, y yo no la estoy juzgando, bueno es que hayan salido, no estoy juzgando a nadie, bueno es que hayan dejado, la hechicería, bueno es que hayan dejado, de estar molestando niños, de estar haciendo aborto, o culto, de estar bochinchando, de estar haciendo las cosas malas, bueno es que lo hayan dejado de hacer, pero no es que ahora, lo vayan a coger, como una plataforma, para hacerse rico de eso, porque entonces, que le puede uno decir, a estos niños, que uno le tiene que decir, usted va para la escuela, y usted saca un buen grado, usted lea este libro, usted compórtese así, a otro le dice, usted obedezca, lo que el señor le diga, no pelee, no bochinchino, entonces, no, no, por eso es que la juventud, se empiezan a estar yendo, 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 porque encuentran líderes, que no le enseñan a ello, entonces, vamos a dejar ya todo eso, que ya esto, de estar enseñando, eso cuesta, un sacrificio, eso cuesta, una responsabilidad, delante del maestro, eso tuvo un precio, eso no fue así, por la brigandina, de que nosotros podemos hacer, y deshacer, y luego venir, ay, están riendo, todo, no, por eso que usted ve, una balsa de, de que, yo no le llamo de que pastores, ni le llamo líderes, a ninguno, pero, todo eso, que se ponen ahí adelante, con un micrófono, usted lo ve, vestido con una balsa, de pantalones rotos, y de, y la mujer enseñando de todo, y con una cosa, enseñando todo, su figura, y todo, que si yo, que es porque ellos vienen, todavía de allá, porque ellos no han terminado, con ellos mismos, ellos no han terminado, ellos lo que andan, es haciendo, todavía propaganda, para que se ven bonitos, no se ven bonitos nada, se ven endiablados, ok, son personas que vienen, son figuras, que solamente están, pam, 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 nada que está llevando a nadie, para la eternidad, entonces, hay que dejar todo, de tal eso, de estar queriendo, estar buscando puestos, si no, si no hay santidad, nadie verá a Dios, entonces, Dios viene a buscar una iglesia santa, ¿quién es la iglesia? Un corral, la iglesia somos tú y yo, que nosotros tenemos que, cada día más, santificar nuestro ser, santificar nuestra vida, lo dentro de nosotros, nuestra alma, nuestro modal, nuestra forma de nosotros, ser unos con otros, si usted ve todavía, todos esos demonios, rodeándole a usted, esa cosa, es porque todavía, las puertas que están abiertas, ellos le están atando, son como un imán, es tantar, que cuando los demonios, se presentaban, y se sentían, cerca de, del maestro, ellos huían, ay, pero como, que cosa, que cosa, los demonios, pero a esta gente, los demonios, ay, que el demonio me va a hacer, que me va a hacer, andan con su miedo, y andan con su cosa, porque todavía están ellos, con sus puertas abiertas, déjame ver un poquito más, le ayudan, no le ayudan, en tal, que, ay, hombre de Dios, ay, varón de Dios, varona de Dios, ay, que con una, con una papelería, y con una balsa de idolatría, que hacen a la gente, que lo suben, y los otros idiotas, creyéndosele la mentira, de que esos infantiles, le están diciendo, algo bonito, ay, que para todo el panáquín, que para todo el panáquín, que para todo el panáquín, muchísima bobería, déjense de eso, déjense de estar creyendo, todas esas cosas, que se están creyendo, sus propias mentiras, y eso es lo que les va a traer, es condenación, el mismo Jesús dijo, ¿por qué tú me llamas bueno a mí? ¿Qué sabes tú, lo que significa la palabra bueno? El mismo Jesús, se cuidó, de que vinieran a llamarle a él, lo que no le pertenecía, porque él mismo decía, yo vine a ser, yo no soy el que, el que ustedes creen que yo soy, yo vine a ser aquí, la voluntad de mi padre, yo soy lo que él me mandó, yo aquí soy el esclavo de él, ah no, pero esto aquí se creen, que ellos son los que están, batuto y constitución, porque, the thing is that, this bunch of, so called Christian, okay, or, let's not say Christian, let's call people, fake people, the, pagan people, because they're not really legitimate, they're not really godly people, these people that I'm talking about, are not godly people, chosen people, obey God, period, there's only two kind of people, obedient and disobedient, if you get offended, by what I'm saying, you are part of the disobedient, that are doing, all of the above, that you do not like, to be, what did Horoboam, Horoboam, what did, what did he do, what did he do, what did he do, oh, well, well, he knew that if he took and sent to the people of Israel, and they were going to where they had to go, to Judea, that was where the people were, he said, no, 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 but how are you going to be so far, no, 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 muchachos, vengan para acá, no, 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 no tuvieran que irse a Jerusalén, a Judea para allá, no tienen que irse tan lejos, vengan por aquí, le hizo a ellos, lo acomodó, porque eso es lo que hacen mucho, ellos acomodan a esta gente, que vienen de por allá, con todo, a veces vienen con mucho dinero, toda esa gente que han dejado muchas cosas, y llegan, llegan aquí a estos, a estos sitios, y se creen que, ay, me llegó una ovejita con mucho oro, con mucho esto, con mucho lo otro, a esta la voy a cuidar, tranquilito, porque mira el carro que tiene, mira la casa que vive, mira que si yo, no sabiendo que todo eso, lo han adquirido, dentro de, cosas ilegales, ok, y de ahí, ni siquiera para que se diga, pero estos líderes, se creen inmediatamente, se le abre los ojos, ok, con cosas que, para que te cuento, en el video te lo ando diciendo, pero no sean, no cojan la fiebre, robo, robo, anita, Tairis, ok, que eso, es esa fiebre, de estar tratando de obtener, de apagar a la persona, para ser idólatras, y para que te idolatren, eso es un tremendo peligro, eso es lo que trae, es división, pensando, que lo que iban a hacer, para evitar, de que no se fueran, haciendo fiestas, pagaran, ni siquiera eran las fiestas, que el eterno había mandado, pero no, él quería que celebraran, porque eso le gusta a ellos, que vamos a hacer, aquí, aquí si que está bueno, vamos a celebrar, tal cosa, o todo, porque a ellos les gusta, las fiestas les fascinan a ellos, todos los shows, porque ellos no han dejado, de gustarle el mundo, el mundo lo atrae, entonces, esas son las cosas, que yo estoy declarando, a lo último en este video, así es que este video, mire, va a ser el video, que si usted no se ha inscrito, en este video, no se suscriba, porque va a aprender demasiado, entre usted y yo, nada más, que lo que encuentran, en estas cosas, ellos lo que encuentran, son ministros manipuladores, que lo que hace, que le encuentran a ellos, y lo envuelven, en un vicio circular, donde las personas, se creen que, de veras están honrando a Dios, y a quien están honrando, es el enemigo de su alma, porque cada alma, y cada persona, que usted le testifique, y lo ve, y le diga, mira que Cristo te ama, que Cristo viene pronto, que ven para la iglesia conmigo, y después cuando lo meten en su sitio, ahí se encuentra, en una revolución, en una cosa, porque ahí no le enseñan nada, de rey, y de cosas, que de veras tienen que despojarse, que tienen que dejarle, al contrario, cuando le dicen, mira sigue los redimentos, sigue las profecías, sigue las leyes, los estatutos, si tú los sigues, no te vas a dedicar, jamás de esto, no al contrario, sígueme a mí como ministro, haz lo que yo hago, y tú verás que te va a ir bien, canta como yo canto, baila como yo bailo, ok, oye los mensajes, los anuncios, y todas las emociones, muchos gritos, muchos moncos, y mucho que se puede, pin marín de dos pingües, tú con la máscara, y toditos se fueron, eso, hay que evitarlo, muchas balsas de bobería, muchos endemoniados, muchos en la iglesia, muchas, déjense de eso, en el lugar santo de Dios, no debe de haber ningún demonio, desde que un demonio, un demonio no debería de entrar a ese sitio, porque en el momento que hay tantos santos, alrededor de él, que todito esa santidad, en medio de esa santidad, tienen que salir, no, pero se, lo show, mucho show, porque eso deja, ay, que hicimos, como se vio, como se demostró, eso nada más, y ahora, todas esas malas costumbres, toda esa mala forma de ser, esos malos pensamientos, esa mala forma de hablar, esa mala forma de ver las cosas, esas oídos, si lo tienen santificado, esas manos están santas, esos pies están santos, ese cuerpo, mira todo, todo vuestro ser, dice el apóstol Pablo, sea todo eso sometido a santidad, pero, ay no, solamente, ay, el pelito, que si se ponen un aretico, que si se ponen, se pusieron pintalabios, que están pecando, si se tienen un anillito, ay eso no, ahora yo no me pongo nada, y estoy más fea que un, que un, un lacrán, y todo mal vestida, y todo, todo que se yo, pensando como que eso es santidad, la santidad, tú sabes donde está la santidad, en honrar a Dios, honrar al eterno, obedecerle a él, hacer lo que él dice que se haga, lo que él quiere que nosotros hagamos, no nuestra voluntad, nuestra voluntad no viene para nada, no toma cuentos, lo que él dice que se haga, eso se hace, ay yo me dejo los moños duros, no me ponga a hacer deslizados, no me voy a hacer nada, no me voy a pintar, no me voy a arreglar, me voy a poner, me voy a poner un vestido, me voy a poner algo en la cabeza, me lo voy a tapar, voy a decir, si, y que día, tú, honra a Dios, que él te dice a ti, ese día, lo santificará, ese día, tú estarás sola, conmigo, es el cuarto mandamiento, donde nosotros le hemos dicho, que no lo vamos a hacer, porque no me da la gana, porque eso lo hacen otra gente, para otra nacionalidad, donde está la honra, donde Dios dice, que no hará, ni trabajará tú, ni pondrá a nadie a trabajar, te estarás tú, en tu casa, y tu familia, descansando, honrándome, escuchándome a mí, donde se abre un portal, que Dios promete, que él estará en eso, tú no le puedes decir, al eterno, lo que tú quieres, que se haga, cómo, cómo y cuándo, lo que él dice, eso es lo que se hace, ah no, pero la gente se cree, como que no, porque Constantino, mandó a decir, y todos los diablos de Constantino, y todos los emperadores, y todas esas balsas de papa, todas esas balsas de gente, que pusieron la historia, como ellos le dieron su voluntad, de hacerla, entonces, todos hicieron, monkey sí, monkey tú, haciendo la misma cosa, y todos vienen a la iglesia, y se sienten ahí, y están cantando siempre, cumbaya, 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 y esto que sigo, que cantando una balsa de disparate, con la misma música, que la cantaban ahí en Egipto, la vienen y le ponen otras palabritas, que se suenen de que es buena, entonces, eso tú lo ves cantando, que yo a veces digo, y eso no es un merengue, eso no es una cuaracha, eso no es, qué sé yo, los nombres de esos que le tienen, pero tú lo ves, tú lo ves, que si andan meneando, en una dique de adoración, o en una cuestión de, qué sé yo, que si andan con unos meneos, y una cosa que no se pueden estar parados, porque el mismo cuerpo, le está llevando a ellos, a lo que ellos están acostumbrados, a santidad, nos llamó, yo quisiera que alguien me dijera, que lo que yo estoy diciendo, es mentira, por favor, alguien que se digne, de ayudar, a limpiarlo, mire, porque ya yo estoy loquita, por irme para donde yo, me merezco estar, en la eternidad con el Padre, en ese paraíso lleno de gloria, y no tener que estar aquí luchando, porque, tanto, andan atrasando, la venida del Maestro, usted se cree que eso es posible, que cada día nosotros nos vengamos, y que nuestra oración sea, ven Padre, ven Maestro, santificame tu, mi vida, ayúdame a ser más santa, cada día, porque que le tienen tanto miedo, a la palabra santo, ay no, porque nadie puede ser santo aquí, ay no, porque nadie puede ser, no, no, nadie, no, tú no puedes ser santo, porque eso no está en tu corazón, porque dice la palabra del Señor, que todo lo que Él dice en su palabra, es el sí y el amén, si Él dice, ser santo, como yo soy santo, es porque se puede, es porque se puede, porque Él abomina, la maldad, y la inmundicia, todo lo malo que procede del diablo, no viene de Dios, no hay una liga aquí, hay una diferencia, entonces cuando nosotros venimos, a este lado, nosotros tenemos que dejar todo, antes de estar dando, antes de estar así, usted sabe cuánto tiempo tengo yo, que yo conozco al Señor, y ahora, es que me está amaneciendo, un poquito la luz, ahora es que estoy mirando la luz, mala yo, por haberle creído, a los que me estaban enseñando, y yo diciendo, soy buena, buena seguidora, soy, mentirosa, era lo que era, una falsa, era lo que era, ahora le estoy, ya no, mira, no me encuentra nadie, haciendo falsedades, porque yo, de este camino, de aquí para arriba, a servir al Señor, yo voy a seguirle a Él, en espíritu y en verdad, a mí no me engaña nadie, nadie, porque cada, cada uno que venga, con su careta, se la quito inmediatamente, no me dejo engañar de nadie, porque yo para el infierno, donde allá se está lleno el infierno, de muchos pastores, de muchas pastoras, de muchos ricachones, de muchos hombres, y mujeres, y niños, el infierno está lleno de ellos, donde ellos se mantienen, proclamando, y diciendo, sácanos de aquí, perdónanos, dan otra oportunidad, que vamos a ir a la tierra, a hacer algo bueno, ya es too late, aquí es que tenemos que arrepentirnos, y si tenemos esa gran oportunidad, de hacerlo, la gran bendición, de nosotros hacerlo, porque entonces, no lo hacemos, si decimos que él nos llamó a él, vamos a hacerle el trabajo, que él quiere que se haga, el apóstol Pablo dice muy claro, lo que yo hacía antes, ya no lo hago más, ya, él tuvo que pagar un precio, de dejar todo, todo, y cuando vino aquí, él se bajó a trabajar, para que ni siquiera dijeran, estuvieran diciendo, que por las ofrendas, y por los diezmos, y por las cosas que ellos le daban, era que él podía hacer las cosas, no se conoce un discípulo, que murió, con abundancia, pero aquí, hay que tener abundancia, de todo, sin trabajar, porque, ay, el ministro, es digno de su salario, mentiroso, ladrón, ladrona, tienen que pagarme tanto, si quieren que yo vaya a tal sitio, ladrona, ladrón, mentira del diablo, usted no hay que pagarle nada, ya el precio, se pagó por usted, ahora usted, usted que tiene que dar, usted que tiene que dar, el precio, de poder tener el privilegio, de ir a ganarse un alma, cuando las personas salen del mundo, que es cuando salen de Egipto, si se les debe de ayudar, porque a veces pierden la casa, pues necesitan alguien, una hospitalidad, de algún hermano, que le dé la coinonía, que le pueda ayudar, pero si le vas a dar, esa ayuda, es algo temporario, lo más básico, lo que esa persona necesita, es la ayuda de ayudar a esa persona, a cómo ahora se va a ganar la vida, que si antes se la estaba ganando, ilegíticamente, que ahora aprenda a hacerlo legalmente, ayudar a esas personas, eso es lo que yo estoy tratando de decir, ayudar a la persona, que lo que, su vida desorganizada, no importa la culpa, de quien haya sido, que lo haya introducido a usted, a ese camino, ya las excusas se acabaron, porque mire, en aquel día, nadie tendrá excusas, si no va a haber excusas válidas, cuál es el uso, de estar negociando ahora, tratando de engañarnos, que vamos a tener, algún privilegio en ella, si acabaron las excusas, y el que tenga, mire los pantalones, bien fuertes, y bien puestos, con una correa, bien sostenida, con un buen alma, como se dice, la buena armadura, y un buen casco, atrévase a continuar, con este video, porque lo que viene, después de esto, ay papá, esto si va a estar caliente, pero nunca, ninguna de ellas, son mentiras, así es que, me gustaría escuchar, su comentario, porque Dios, no viene a buscar, un pueblo sucio, porque él no dejó, nada sucio, él lo dejó completo, con todos los utensilios, con todo lo que se iba a necesitar, nos equipó con todo, entonces luego dijo, vayan y hagan, él no es mentiroso, me gustaría escuchar, un comentario, de que me dejen saber, porque yo sé que hay otros, que también están de acuerdo conmigo, y si no, Dios le perdone, y sigan entonces buscando, porque sin santidad, nadie verá al Señor, continuemos, un pequeño videito, solamente con el interés, de dejarles saber, a mis hermanas, y hermanos, y amistades, y compañeros de iglesias, cristianas, que los videos, que han estado escuchando, que son videos míos, son videos, desde la perspectiva, de que yo he estado creyéndole, al eterno, cuando él nos habla, nosotros, tenemos que escucharle, podemos estar, siempre, creyendo, y haciendo, lo que se nos ha estado enseñando, por muchos años, en estos tiempos, el árbol se está moviendo, se ha movido, es como que, y el avivamiento, que está surgiendo, no es como los avivamientos, que nosotros, cuando estábamos, en las iglesias cristianas, o estaba, en las iglesias cristianas, lo hacíamos, con que, ay, se salvaron mucha gente, vinieron mucha gente, decíamos nosotros, que se salvaban, pero era porque, pasaban para adelante, echaban un poquito de moco, mucha, mucha lloro, mucha baba, mucho llanto, mucho yo, se salvaron, se paran de ahí, a lo mismo, porque no es como, que le enseñábamos nada, no era como, que le decíamos, mira, ahora tú tienes, que cambiar radicalmente, porque ese cambio, esa responsabilidad, de tú haber aceptado, a Jesús, como tu único, y suficiente salvador, la palabra, único, significa, que no eres, él y tú, ni él, tú y vosotros, yo, empezaba a conjugar, verbo, por atrás, por adelante, y todo lo que se yo, ok, no es así, no, no le, no le dijimos a ellos, que, el verbo, lo que ellos tenían que hacer, era singular, se trata, de que iban a servir ahora, a un Dios, que no come, cuento, a un Dios, que cuando dice, yo soy el que soy, y a mí se me sirve, y yo soy un Dios, y a mí tú me sirves, y dile a ellos, que soy yo, Jehová, tu Dios, el que está hablando, yo soy el que soy, y nada más, punto, Dios, que es así, entonces, no es como, que yo haya cambiado, de religión, para entrar a otra religión, traté, buscando, encontrar, una responsabilidad, una identidad, con el Dios vivo, al quien yo quiero servir, dice, que el que le busca, es el que le halla, las personas, que están, sentadas en los sitios, en las cuatro paredes, pueden estar ahí, por miles de años, y esa persona, mire, no soy yo, coja una de las personas, que usted tiene sentado, en sus iglesias, y hágale, alguna pregunta, si usted se, se atreve, hacerle preguntas, a esa persona, esas personas, usted sabe, como esas personas piensan, porque tienen muchos años, conociéndole, usted sabe, como piensan, usted sabe, lo que saben, usted sabe, que esa persona, si usted lo pone, a predicar un día, usted sabe, de lo que van a hablar, si esas personas, esas personas, nunca van a decir, nada, que lo que el pastor, o la pastora, o el líder, que está sentado atrás, o esté ahí, saben perfectamente, de lo que va a hablar, esa persona, no, no le sorprende nada, es tan tal, que ni siquiera, tiene que estar ahí, puede estar, hasta atrás, llenando los libros, haciendo cualquier otra cosa, no, no tiene que poner, ni siquiera mucha atención, al mensaje, que esa persona, está diciendo, porque esas personas, ya el líder, que está ahí, sabe, la abundancia, que hay dentro, de ese individuo, que va a predicar esa noche, porque, la predica, se va a tratar, de la abundancia, del conocimiento, que usted le ha estado, dando a esa persona, porque a la vez, a la vez, que esa persona, salga con algo diferente, esa persona, no se le va a dar, otra oportunidad, en ese altar suyo, o sea, yo no estoy diciendo, nada diferente, ahora yo estoy, lo que yo estoy diciendo, es porque, es diferente, para ustedes, porque, están acostumbrados, a un vino, añejo, a una, a un sistema, religioso, que, que tiene, muchos años, diciendo lo mismo, uno va a un sitio, y todo el mundo, habla lo mismo, no habla nada diferente, cuando hay una revelación, de algo, dice, y que paso, es tantar, que cuando escuchan algo, como lo que yo estoy hablando, lo que ustedes, si continúan en este canal, van a seguir escuchando, mire, mire la reacción, que muchas personas, dentro del comentario, de abajo, de los comentarios, que voy a estar escuchando, van a hacer comentarios, que le va a surgir a ustedes, y se van a sentir, van a sentir, sabe por qué, esos son los síntomas, que le dan a una persona, cuando hay algo tóxico, dentro, y entra algo nuevo, va a entrar, como si fuera un virus, so yo le, me aconsejo, me aconsejo, le aconsejo, que mejor, ni siquiera me escuchen, porque si me escucha, atentamente, y si lo hace, con el consentimiento, y el deseo, de tener, de recibir, algo bueno, usted le va a hacer, y algo, mire, que tenga que ver, porque va a ser bíblico, usted va a cambiar, y va a hacer algo diferente, igual, puede estar seguro, que no va a seguir, y si sigue igual, chequee, su relación, con el eterno, porque los mensajes, que va a estar escuchando, son mensajes, que a mí, me transformaron, son mensajes, que a mí, me hicieron, nueva, una, cuando yo, que, pero, pero, como es posible, yo estaba leyendo, la Biblia, de día y de noche, constantemente, y era, mire, así, pero que, pero aquí, pero, y lo que dice, pero aquí, aquí, no, pero eso, pero yo no había oído eso, pero mire, ¿qué pasó? Ay, o sea, yo, a mí me pasó, soy yo entiendo, completamente, no sabe cómo le entiendo, que cuando, al escuchar a una persona evangélica, una persona cristiana, hablar, y decir, que dentro de esta, hemos estado equivocados, de, pero mira, pero equivocado, como no se imaginan, hemos aceptado, todo el paganismo de Roma, desde arriba, hasta abajo, mucho más, que los católicos, porque sabe, una cosa, que tienen los católicos, que ellos se identifican, como católicos, yo soy católico, apostólico, y romano, ellos lo dicen, a boca larga, los cristianos evangélicos, lo dicen, detrás de la pared, para que nadie se entere, con una hipocresía, con una, una apariencia, de que son, pero no son, a eso, evitar, yo, yo quisiera, yo quisiera, estaba buscando, dentro de los, cientos de videos, que tengo por ahí, estaba buscando, un videito, que sea, que hable algo nice, que diga algo hermoso, tranquilo, que la gente pueda reírse, que se sientan bien, ay, pero que bonito habla, pero mira que bien predica, pero no van a encontrar eso en mí, no encontré, busqué todo, y toditos los videos son, pa, 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 que ametrallan a cualquiera, para que la persona, oja despierte, y diga, wow, vámonos para allá, porque ese es el propósito, la palabra de Dios, es que tiene que penetrar, es que tiene que darnos a nosotros, un sentido, de decir, no yo, vive tú, porque si me hace reír, y si me hace sentir bien, mire, hay peligro en eso, entonces, aquí usted no va a recibir nada, que le vaya a hacer sentir, a su carne, algo que le vaya a sentir, muy bien, no, 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 porque esto es espiritual, esto es manjar, esto es para gente grande, esto no es para bebé, así es que, si usted es un bebé espiritual, mire, warning, 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 le digo, por el amor que le puedo decir, que le tengo, no me escuche, no se suscriba a este canal, porque este canal, le puede hacer daño, porque aquí, o decide, para vida, o muerte, pero en el medio, no se queda, porque este canal, no vas a estar entreteniendo, a nadie, este es un canal, para que el que de veras, crea, en el que ha hecho, un sacrificio grande, aquel que vino, a hacer una transformación, en el mundo, ese, es merecedor, de que nosotros, también vivamos una vida, de nueva, que cuando nosotros, pum, se nos abran los ojos, nosotros podamos decir, no vivo yo, vive Cristo en mí, dígame usted, si lo que yo voy a decirle, aquí en este canal, va a ser mentira, no, porque esto no es interpretación, porque yo creía, igual que usted, yo estaba en lo mismo, a mí no me sacaba nadie, yo era peor que ustedes, porque yo lo que creía, era rajatabla, y lo que yo creía, si no lo creía el otro, yo lo traía para convencerlo, porque eso es lo que tiene que ser, nada, nada bíblico, nada bíblico, pero cómo va a ser, que tú no vas a traer, la gente que me ofrecían a mí, dinero para yo trabajar, los domingos, y yo diciendo, no, que yo voy a trabajar un domingo, no, 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 porque el domingo, es para yo sentarme en la iglesia, y me sentaba, rajatabla, porque hay que ir, no, no, pero, como que, que no, como que yo no puedo comer eso, quien dijo que yo no puedo comer eso, quien dijo que yo, no, no, eso es para ellos, yo trabajaba en la universidad, Yeshiva University, que era una universidad solamente para judíos, y ahí en mi oficina no había nadie, que la única gentil era yo, pero para ellos, yo era la apartada, y ellos creyendo que se estaban llevando todas las ritos y ceremonias de todo, ok, para mí ellos eran los pecaminosos, porque cada vez que yo veía que ellos lo que tenían era su santo, y no voy, su día apartado, no, no, este día nosotros no trabajamos, porque este día es de Jehová, este día es el eterno, nosotros, y yo, pero bueno, bobo ustedes que no van a trabajar, pero yo si tengo que ganarme, me pagaban el día, y me pagaban lo extra, y yo creyendo que me estoy saliendo con la mía, porque yo era evangélica, porque si nosotros de veras nos ponemos a entender, y vemos, como nosotros tenemos similaridades, con el mundo, mira, tenemos que decir, algo diferente tiene que surgir aquí, no es posible que si aquellos cogen los niños chiquitos, los bebés y los bautizan, nosotros cogemos los niños chiquitos aquí, y también los presentamos igual que ellos, no es posible que si ellos andan comprando en Navidad, también nosotros andamos comprando en Navidad, celebrando lo mismo que ellos, las fiestas navideñas, de un cristino, y de un católico, o de un pagano, son igualitas, nosotros los días de San Valentín, nos vestimos de rojo, somos muy románticos, y vamos a cenar, y vamos a hacer, y hablamos del amor, y hablamos de esto, son días de San Valentín, y tenemos que celebrarlo, lo celebra el mundo, lo celebramos lo evangélico, el día de año nuevo, para ellos también, nosotros esperamos hasta las 12, el día es un año nuevo, para ellos es uno, y para nosotros es igualito, si nosotros queremos ir a un sitio, y queremos poner una musiquita, porque somos jóvenes, y estamos en este mundo, y tenemos que decir, ¿por qué no podemos acordarnos de los tiempos pasados? Vamos a poner una musiquita también, el mundo la pone, y nosotros también, ah, pero nosotros podemos comernos, lo que ellos se comen en una mesa, nosotros comemos, hay alguna diferencia entre nosotros, cuando el padre nos llamó a nosotros, se alice de ellos, venid, sírvame a mí, salgan de ella, ¿de qué ramera está hablando el señor? yo quisiera que alguien me dijera, ¿cuál es la ramera? ¿tú te crees que él está hablando a los sordos? muy claro dice, que es el que tiene oído, aquellos no oyen, porque son sordos, pero nosotros, en el evangelio, tenemos oídos, pero no oímos, sin embargo, él dice solamente, a los que tienen oído, oigan, cuando yo estaba escuchando eso, y leía tantas veces, repitiendo, al que tiene oído, oiga, el que tiene oído, oiga, pero ya que Dios se le borró, se le quedó la aguja, en ese dando, en ahí, como que el picó siguió dando vueltas, que no se dio cuenta, que estaba repitiendo, o será los escritores, o los teólogos, que no escribieron, que la oreja se hizo para oír, no, es que él sabía, que hay mucho, que no entendemos, que no entendíamos, que era solamente, para lo que querían escuchar, que la palabra, que yo antes, la veía de una forma, ahora, como que se me quitó, todo el vendaje, de balsa, de, 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 de creencias, de, de cultiva, de, de, de tradición, de decir, Dios mío, pero que tanta tradición, por qué no solamente servirte a ti, ya se acabó, estaba buscando mensajes, como le digo, yo estaba buscando mensajes, para que se vean lindos, para hablar cosas bonitas, para poderme reír, pero hay de mí, hay de mí, si yo no le digo a ustedes, si no le amonesto, de que estábamos perdiendo, el tiempo, en las iglesias, estamos perdiendo, un tiempo precioso, el tiempo que viene ahí, mira, ustedes creen que, que el, el cosa que vino por ahí, fue para, que las personas, solamente unos murieran, y otros, y otros se pusieran, ay que me dio, y que, ninguna otra época, ha tenido el valor, de arrancar y cerrar iglesias, ustedes saben por qué, por la misericordia del eterno, les cerró, todos esos negocios, para que entonces, la gente se sentaran, entonces cuando ellos, estén sentados, puedan abrir, ay estoy sola, ahora no tengo, no tengo donde ir a entretenerme, tengo que entretenerme yo sola, ah ahora, pero esto no es entretenimiento, ahora es en espíritu, y en verdad, porque si no es así, si no le buscamos, cuando él dice muy claro, en aquellos días, ok, cuando se oscurezcan las cosas, cuando estén temblando todo, cuando todo surja, que va a ser tremendo, o yo no, porque yo estoy diciendo, como que va a ser, porque todavía, me sale, el antiguo hablar, de que, es cuando en el babay, que van a pasar las cosas, como que esos terremotos, que le están sucediendo, a toda esta gente, como que todos esos huracanes, como que esas cosas, que están sucediendo, todas esas enfermedades malas, y toda esta, que el mundo está con una pata para arriba, y la gente diciendo una cosa, y es otra, que no hay quien crea nada, como que eso va a ser, después, cuando esas personas están pasando, y esa tripulación está ahí, porque la tripulación estaba, desde que Cristo levantó los pies, ya empezó la tribulación, ah, pero el evangélico, nos quedamos sentados, comiendo, yuca con caña, y penil, y camarones, y todo eso, que tranquilo, como que eso, eso es para ellos, no para mí, hay de nosotros, hay de nosotros, si no despertamos, y decimos, ya no más, me quito todo, me quito toda apariencia, toda apariencia, y voy a ver, a ser veraz, a creerle al Dios divino, el dejar de estar jugando, tanto en las iglesias, tú sabes lo de estúpido, que hay sentado, en las cuatro paredes, gente que tienen años, años sentado, en la iglesia, y tú le hablas, esa persona, nunca han podido decir, que han leído la Biblia, verso a verso, que se lo saben, no saben nada, una barça de estúpido, eso da vergüenza, eso da vergüenza, que un sacrificio tan grande, y que ha costado tanto, tú sabes el sacrificio, de la gente que escribieron, este libro, dieron su vida, y nosotros lo tenemos por gratis, pero eso lo hacen los impíos, eso lo hacen los católicos, eso lo hacen los evangélicos, nosotros usamos la Biblia, nosotros vamos los domingos, y nosotros usamos la Biblia, nosotros por la mañana hablamos de David, y por la noche hablamos de Salsón, y por la tarde hablamos de Mateo, y después hablamos de Osea, y después por la noche hablamos, hablamos de todo, hacemos un sancocho, durante el año entero, que no hacemos nada, el año entero, porque por la mañana se habla de una cosa, por la noche se hace otra, por el miércoles se habla una, por el viernes se habla otra, después la sociedad de esta habla una, la sociedad del otro habla otra, después el día de San Valentín viene uno, el día de qué sé yo, que el día del pastor es otro día, yo sé que un disparate que hay en esa iglesia, que mira, si yo fuera Cristo, o si Cristo viniera otra vez, y tuviera la paciencia, que tengo yo, ay padre, cogiera hoy a todas las iglesias, y mira, fuértete, 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 fuértete todito, porque eso es lo que nos merecemos, por estar jugando con lo que le costó tanto a él, tú sabes lo que le costó a él, tener que fajarse con esos fariseos, con esos odiseos, con esa barza de gente que tuvo que dar su vida, y ahora sentaditos en las iglesias, que todos coletando solamente para profundo, yo me salí por un tiempo para ver, para ver, para ver qué es lo que estaba pasando, porque hay que averiguar, uno no se puede quedar sentado debajo de un idiota, que sabe más que uno en una iglesia, porque, ay tú eres inconstante, si no te quedas todo el tiempo ahí en la iglesia, tú sabes uno pagando, la fortuna que se le va a uno, en una iglesia de esas, solamente dando y dando y dando, y dando y dando, y dando y dando, y dando y dando, y cállate, no averigüe, no averigüe nada, no averigüe nada, porque todo es para profundo, no te atrevas tú, mira, es tantar, que cuando tú, en cualquier trabajo que tú estés, esto, entre tú y yo nada más, no se lo vamos a decir esto a nadie, eso entre tú y yo, mira, cuando uno está en un trabajo, y uno trabaja, allá, cuando tú te vas de ese trabajo, tú sabes que hay algo que se llama unemployment, te dan un beneficio, lo que tú, de lo que tú, de todo lo que tú dejas de trabajar, cuando tú sales de ahí, mira, te dan un beneficio, tú puedes colectar, ay, si yo no sabía eso, mira, y tú colectas, pero con chule, cuando tú sales de ahí, después que tú has dado toda tu fortuna, que tú has dado muchísimo dinero, que tú has hecho mucho pastelito, que tú has dado mucha arepa, que tú has hecho mucho rojo con pollo, que has hecho ensalada, que has vendido aquí, que has hecho un garage, que has hecho 50 mil de cosas, tú te vas de ahí, con una mano adelante, y otra atrás, y ya, entonces, ¿tú te crees que ese negocio, lo mandó el Señor? No, Dios no es loco, locos son los pastores, y las pastoras, que están en ese negocio, déjense de eso ya, olvídense ya de eso, mira, y sirvan al Dios vivo, cuando Él dice, que en los postreros días, voy a remover el árbol, ok, para los que estén firmes, y de la única forma, que una persona puede estar firme, estando agarrado, del fundamento, donde haya raíz, y la raíz solamente se mantiene, en el libro, en su libro, en su palabra, eso es lo que da firmamento, si le damos firmamento a la gente, si ayudamos a la gente, como estamos supuestos a ayudarlo, ayudándolo, a que sean independientes, que incondicionalmente, si hay un pastor, siguen, son fuertes, si me muero, siguen fuertes, si estoy, siguen fuertes, si viajaron, siguen fuertes, porque sus fundamentos, sus sustancias, su fortaleza, está enfundada, en él, como quisiera yo, no tener este mensaje, mira, yo quisiera hablar cosas lindas, ya quisiera yo, hablar cosas bonitas, pero es que, cuando me viene, recordando de tantos años, ya después de vieja, entonces, es que yo voy a estar recordando, ok, ah, de allá me sacó Dios, no vuelvo más, no me encuentro más, sentada en una iglesia evangélica, con ritos y ceremonias, disquechándoselo a los otros, ni donde los judíos, leyendo ritos y ceremonias, tampoco, tampoco, porque Dios no vino, ni a donde judíos, ni hebreos, ni ninguna de esos, Dios vino a ser un pueblo, él vino a llamar a sus hijos, ok, por eso los llamó, y por eso tenemos que ser, mira, ser un pueblo diferente, que cuando nos vean por ahí, digan, tiene algo diferente, esa vista es diferente, habla diferente, come diferente, cree diferente, es, no hay quien la mueva, eso es el que ha tenido un encuentro con el Señor, no todo esta falsa de, de sinvergüenzas, ok, pastores, pastoras, que están por ahí, haciendo y deshaciendo, que los peores son los hijos de ellos, no, los otros de los miembros que están sentados, no son nada fácil, pero tú sabes por qué, Dios permite, que los hijos de nosotros, nosotros los líderes, pues yo me llamo también una, de la que también, debí de ver, estar enseñando más, que lo que enseñé, no lo disparate, que estaba enseñando, yo tenía que verle enseñado a la gente, cree en el Señor Jesucristo, y será salvo, pero eso es una poesía, porque si de veras le creyeran, guardaran sus mandamientos, pero yo nunca le dije, yo nada más le dije, cree, no sabiendo yo, que el diablo también cree, si su palabra, de dos, dos, siete, algo así, por ahí, el que cree en mí, como dicen las escrituras, de su interior, es que saldrá, ríos de agua, vida, y el que me ama, guarda mis mandamientos, guarda, la palabra mandamiento, dice, leyes, la palabra mandamiento, dice, estatutos, la palabra mandamiento, significa mi dirección, no, pero cree en el Señor Jesucristo, y será salvo de qué, cómo tú vas a ser salvo, si eres un delincuente, un delincuente, es una persona, que viola la ley, yo no sé a dónde, se te fue la mente, cuando yo dije, la palabra delincuente, porque un delincuente, yo, tú sabes las veces, que yo he sido delincuente, tú sabes las luces rojas, que yo me he robado, mira, y los science tax, que yo he seguido, como perro por su casa, ay, eso no es delincuencia, porque si un policía me para, me da un ticket, para que yo vaya donde la corte, y el Señor juez, me ponga en mi lugar, con mi licencia y todo, y me diga, mire, que es lo que usted se pensaba, aquí, ahora usted va a pagar la consecuencia, de su delincuencia, ah, pero en la iglesia, nosotros no le decimos a la gente, que ellos son delincuentes, si le decimos, ay, lo ofendemos, pues eso es lo que hemos sido, hemos sido delincuentes, hemos sido extraterrestres, hemos hecho bastante vagamundería, y el Señor viene a buscar un pueblo santo, Él no viene a buscar la iglesia, un pueblo santo, Él viene por sus hijos, cuando su palabra dice, que sin santidad, nadie verá a Dios, Él no está riéndose, Él no se está riendo, Él está con lágrimas, mira que cuando Juan le vio, y tuvo que llorar, y vio, ay, pero Dios mío, ¿quién va a abrirle ese sello? ¿Quién va a abrir? ¿Quién va a ser digno? ¿Quién? Pero Juan se estaba volviendo loco, yo no estoy hablando Juan del vecino suyo, yo estoy hablando de Juan del apóstol de la Biblia, cuando él estaba ahí en esa revelación, estaba mirando con el cielo abierto, que no había quien, ah, no, pero hoy en día, hay pastores, pastores, líderes, hay bishops, hay profetas, hay una balsa de angelitas, hay una balsa de rabinos, hay una balsa de titirimunditis, que se lo saben todos, que ellos son los dignos, de hacer y de abrir y cerrar, como ellos le dan la gana, nada más, y nada menos, que no es como usted quiera, sino como Él dijo que se haga, el único, digno, de poder abrir ese sello, de poder abrir y decir, yo soy el que soy, fue el eterno, así es que más le vale, a todas las iglesias, a todos los hermanos, hermanas, amigos, y personas que están sentadas, en iglesias, que se muevan, porque ese que usted está diciendo, ay, el rato viene, el rato viene, el rato viene, los únicos ratones que van a venir, son los que están en las iglesias, que van a llegar, y le van a comer a usted, lo que usted sabe que no quiere ser, es comer, para que usted entonces aprenda, lea y entienda, que es tiempo de usted obedecer, que no es tiempo de nosotros, estar jugando, timarín, de dopingüe, no, 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 es tiempo de nosotros decirle a Dios, sí, y el que tiene oído, sí, y el que habla, sí, Señor Jesús, porque es lo único que contigo, solamente que tú vengas, y el único que puede venir, y quitarnos, y ayudarnos de toda esta tradición, de todas estas cosas, que nos tiene a nosotros llenos, nos tiene opacados, nos ha acogido nuestra vida, ha acogido nuestra finanza, ha acogido nuestra emoción, ha acogido nuestros hijos, ha acogido nuestro pueblo, tenemos que decirlo, y ponernos firmes, y ponernos la coraza de justicia, y decirle al Señor, ven pronto Señor Jesús, que sin ti, nada somos, te esperamos, ven Señor Jesús, quiero, continuar, dije que nada más iba a hacer, un videíto chiquito de esto, pero es que no puedo, yo quisiera poder hacerlo, quisiera poderme callar, pero, si me callo, yo siento, la palabra de Dios, que me van viniendo así, como si las piedras hablarían, pero, es que, siento, tanto temor de Dios, el no decir, las cosas que yo he vivido, que yo he visto, en las iglesias evangélicas, que si yo me callo, la sangre de muchas personas, la voy a tener yo, que dar cuenta por ella, por haberme quedado calladita, me he quedado callada, por tantos años, mirando, personas, que no cambian, en esas iglesias, no cambian, son igualitos, no hay, no hay, no hay transformación en ellos, por un tiempo, tal vez, ellos empiezan, y, y yo no estoy hablando a personas, que dejaron el cigarrillo, que dejaron la droga, dejaron la prostitución, que dejaron el satanismo, que dejaron tantas cosas, malas, 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 muchísimas, mira, bueno, bueno es, que hayan roto con todo eso, eso es bueno, pero que se hayan quedado, tocando una puerta, y entra vecina, que está lloviendo afuera, no me quedo aquí, entre, pero entre para adelante, no, yo me quedo aquí, pero yo, está tocando, no, en el evangelio, nosotros tocamos la puerta, y nos quedamos ahí, estoqueados, cuando, ni va, ni va, ni va, ni viene, ni hacen, ni dejan hacer, porque yo si estoy cogiendo, mira la java que estoy cogiendo yo, para poder predicarle a la gente, y decirle que, que hay que hacer cosas, que hay más todavía, que tenemos que buscar, que, que hay un poquito más de raíz, yo estoy cogiendo mucho, es un precio bien duro, que estoy cogiendo, se me han ido muchas, en estos, he perdido buenas amistades, he perdido buenas personas, que, que quisiera, que los amo, y yo sé que me aman también, pero ya no me aman tanto, porque ya yo le estoy dando a ellos, en la llaga, porque, yo, y yo me pongo en el lugar, que ellos, están ahora, nunca, nunca yo encontré a nadie, que me hablara así como duro, como yo hablo, no, no, a la verdad que no, yo no encontré nunca nadie, que me dijera, Siria mira, tenemos que servir al Señor, de esta manera, porque todavía no hemos, no, no ha terminado con nosotros, tenemos que dejarnos de esto, tenemos que despojarnos de esto, tenemos que ponernos de esto, tenemos que quitarnos aquello, tenemos que coger así, tenemos que caminar así, yo nunca encontré a nadie, que me dijera eso, no, y yo predicaba, pero yo nunca le dije a nadie, porque, porque a mí me enseñaron, que, que, que aquella parte de allá atrás, eso era para otro, que vamos a mantenerlo en esto, y así vamos a leerlo, porque aquello, si uno lo sabe, si uno lo sabe, pues le da uno un fundamento, tú sabes, como si fuera una novela, tú, tú empiezas aquí, pero en sí, vamos a esperar el final, que, que se case la cenicienta, con el, con el dueño de la casa, así mismo, nosotros sabemos, que ya pasó muchas cosas malas, que no sabe esto, que no sabe lo otro, pero mira, si sigue así, tranquilita, qué sé yo qué, cuando viene, un día viene el dueño de la casa, se casa con ellos, y ya, ya todo está bien, eso es la novela, de la expectativa, de la religiosidad cristiana, como quisiera yo, que el señor me diera a mí, otro mensaje, pero mira, tú sabes qué, aquí entre nosotros, ven, échate un poquito más para acá, que mejor que me dé este mensaje, y que este sea el que tú esté oyendo, y no el que le dio a uno, que yo conozco por ahí, que le dijo, quítate los pantalones, y anda en la calle, a mí no me lo ha pedido todavía, gracias a Dios, otra cosa, un poquito más para acá, mira, tampoco me ha dicho a mí, te van a cortar la cabeza aquí, si sigue hablando así, y te van a escupir la cara, como me lo hicieron a mí, ni te van a clavar clavos, aquí, a mí me lo hicieron, gracias a Dios, son, mira, tú sabes, yo esto que lo estoy diciendo, lo estoy diciendo bajo aire acondicionado, sentada bien comodita, para el que tenga oído para oír, que me oiga, y el que no, bueno pues, pero, me duele todavía, saber, que no encuentro, como decir algo nice, porque no hay nada, nada bueno en esto, el mensaje, que me ha puesto en la boca, no es fácil, porque es que, allá, en el verdadero tiempo, en el día del Señor, le va a decir, apartado de mí, hacedores de maldad, que yo no lo conocí, y dentro de eso, son personas que yo amo, y conozco, que yo no quisiera, que yo tuviera, que escuchar, estas palabras, que van a salir del maestro, si, si por lo menos, yo supiera, que encontrara algo, algo, que diría así, que va a haber una oportunidad, ah bueno, pues cuando lleguen allá, tú sabes, le voy a decir, pero todavía, tú no te vestiste bien, vete, cámbiate, tú sabes que al hombre, que no se vistió, como el, el dueño de la casa, de la fiesta, que estaba andando, que lo mandó a cambiarse, a ponerse bonito, y todas las cosas, que estaba invitado, para un banquete bien bonito, lo, lo invitaron, le dijeron, mira, te estamos dando la oportunidad, que viniera con un toxiro, como todo el mundo, que viniera bien vestido, no va a tener que pagar ningún ticket, es de gratis muchachos, entra para acá, camina, ponte un flu, ponte bonito, para que tú entres para acá, y tú verás que te va a ver bonito, pero el bendito no, dejó el flu en la casa, y se puso lo que él, lo que él quiso ponerse, entonces, así hay mucho, que ellos, lo han invitado a la fiesta, le han dicho, mira, aquí va a haber, de todo esto va a venir, hay un banquete, tú sabes, tú sabes las cosas lindas, que hay aquí, que la, que el temor, el diablo, mira, otro poquito más para acá, mira, el diablo, ha mandado un mensaje, a nosotros, a los evangélicos, y ha dicho, que no tenemos que hacer nada, que, que todo está bien, que vamos a estar tranquilos, que no tenemos que hacer nada, eso lo mandó el diablo, que no tenemos que hacer nada, porque ya él lo terminó todo, no, no es así, ahora es que se pone la cosa caliente, tú te crees, que cuando a esos discípulos, mientras ellos estaban, cuando Jesús murió, y resucitó, y todo, no, tú sabes lo que hicieron ellos, lo mismo que nosotros hicimos, los cristianos, lo que tienen que ellos, lo hicieron por poco tiempo, porque Jesús, lo despertó y le dijo, muévanse, nosotros nos ha cogido dos mil años, en esta, en esta bobera, de evangelio, de estar sentado en iglesia, y estar haciendo, y cultivando templos, y haciendo templos, y después más templos, y después más templos, tú sabes la de templos, que tenemos ya, ya hay demasiado templos, señores, hay demasiado cosas, para estar haciendo más, vamos a creerle a Dios, y ahora vamos a dejar, todos esos que hacer, y vamos a creerle a Dios, vamos a coger la palabra, vamos a olvidarnos, de todo eso, se me olvidó, lo que estaba diciendo, porque estaba hablando, a ese que lo invitaron, a los discípulos esos, tú sabes lo que hicieron ellos, se murió Jesús, bueno, se murió, a resucitó, que qué, ok, está bien, bueno, pues entonces nosotros, vamos a lo que vinimos, ya está bien, le creímos, nosotros lo aceptamos, como nuestro Señor, lo único y suficiente Salvador, el de nuestro Señor, nos dio pancito, nos dio vinito, nos caminó, enseñamos, mira, cultivamos, y todas esas cosas, que si yo que, nos volvimos famosos, y todas las cosas, y yo que, nos sanó, nos quitó las enfermedades, todas las plagas que teníamos, y todas esas cosas, nos bañó, nos puso bonito, precioso, ahora, vamos a entonces a los que vinimos, vamos a pecar, porque ahora sí que vamos nosotros a pecar, para rato, ahora sí, y ahora como somos famosos, vamos a ser, mira, todo el mundo va a decir, ay mira, Pedro, tú era quien andaba con Jesús, y tú lo viste, el que, el vagamundo ese que andaba diciendo que él era Dios, que él haciéndose pasar, porque era, tú eras uno de ellos, sí, yo era uno de esos también, andaba con él, tú no te acuerdas ya, sí, y también, y tú, tú, tú eras lo que, de lo que cuando, él convirtió los, los panes y los peces, sí, seguro, mira, y es tan tan, que si tú compras los pecados, estos que yo estoy comiendo aquí, estas tan, que cuando tú llegas a tu casa, tú me compras tres, se te van a volver en quince, así es que, ya tú sabes, estos son los pecados para vender, ya Pedro tenía, mira, tenía tu negocio plantado, porque ya sabía de dónde venía, hasta que se apareció Jesús, le dijo, mira, sin vergüenza, ay, sí, yo, yo mismo, yo soy el que soy, a eso fue que yo te vine a llamar a ti, pues tú no te acuerdas, que a eso no fue que, dime a otro, no, pero maestro, no, 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 así no fue que hablamos, no, 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 pero ahora dime que sí, ok, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? No, Pedro, ven acá, ¿tú te crees que yo te voy a querer tu fuentecito? Óyeme bien, Pedro, ¿tú me amas? Pero, pero, pero por supuesto que sí, cómete un pecadito, cómete un pecadito, Jesús, mira que está bueno, Pedro, de veras que tú me amas a mí, de veras que tú no estabas haciendo negocio con esa gente ya, de hacer, de querer, no, pero, pero, no, 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 mira, mira, hasta con pan te lo puedes, hasta te dicen un poquito de ensalada, tú sabes, cambiándole la conversación a Jesús, porque es así que nosotros hacemos, cuando Dios trata de venir con nosotros y tratar de cambiarnos a nosotros y de transformarnos y de darnos algo nuevo para que nosotros entendamos que Él de veras quiere trabajar con nosotros, nosotros venimos y le cambiamos la conversación a Dios, se la cambiamos, la transformamos, la ponemos, cogemos un texto, lo sacamos de texto, y ponemos un pretexto y hacemos un merengue con toda la palabra, mira, y nosotros mismos convencemos al diablo de que el diablo es bueno, pero Jesús no se lo comió, volvió y le preguntó, dándole otra oportunidad, tú te crees que Dios no nos está dando a nosotros otra tercera oportunidad, para que nosotros nos dejemos de toda esa tradición, de todas esas cosas, mira, tú sabes la de gente, déjame dejar ese para ahorita, Jesús tuvo que volverle a preguntar por tercera vez, de veras, deja el pan y la ensalada, y mira, el morito ese que hiciste está bueno, los tostones esos que hiciste está bueno, todo con todo eso, el mangucito ponlo allá, vamos, tráeme aquí, hasta el pecaíto, yo quiero hablar contigo, Pedro, tú de veras, de veras, ve a lo que vinimos, a lo que yo te mandé a ti a hacer, ve a mis discípulos, ve y sé con ellos, ve y enséñale lo que tú viste, lo que tú aprendiste, lo que tú, enséñale, cuál de nosotros, o mejor dicho, cuántos de nosotros le vamos a decir, Señor, tú lo sabes todo, tú eres el que lo sabes todo, ya la tradición me engañó, ya los cuentos que para estar embobando a gente, ya no lo quiero más, para estar, a la verdad, y no tampoco que yo lo he estado embobando a gente, ni he estado diciendo mentiras, todo lo que yo dije fue verdad, todas las predicas que dije, yo me las creí yo mismo, pero ya no me creo ni siquiera en mis propias mentiras, ahora quiero creerte la tuya, Señor, tú lo sabes todo, cuántos de nosotros vamos a decirle a él, a nuestro Mesías, a nuestro Redentor, al Rey de Gloria, al que vino a nosotros, al que nos está llamando constantemente, cuándo nosotros le vamos a decir, Señor, tú lo sabes todo, yo no sé nada, la tradición no sabe nada, la historia lo dice, y cómo lo cambiaron, y el propósito del enemigo, para cambiarnos, para aturbarnos, para destruirnos, para confundirnos, le creímos su mentira, pero Padre, ya no le vamos a creer, ya no le vamos a creer, tú sabes de las, de las balsas de iglesias, que yo fui solamente, déjame ver, qué van a hacer ahora conmigo, déjame ver, qué van a decir, déjame coger este videito, déjame ver, déjame ver, qué está diciendo este tipo, con ese texto bíblico, qué le está utilizando, porque yo soy de la que, mire, yo no soy, yo no soy como, como muchas personas, yo soy, en mi familia, tienen un tema de decirme, que yo soy anormal, en ciertas cosas, porque yo siempre hago una cosa, lo que me dicen, yo hago lo diferente, si me dicen, ve por aquí, yo digo, y por qué yo tengo que ir por ahí, déjame ir por aquí más fácil, y yo lo hago más rápido, tú ves, porque yo soy así, hay otros que son monquis, monquis, no solamente en mi familia, pero en mucha gente, la gente le dicen, si tú, por qué tú no, tú no te sientas en esa iglesia, y oye, por 100 años, si tienes que hacerlo, pero trate tranquila, tú no puedes estar yendo, de que de iglesia, de iglesia, ni estás visitando a nadie, ni estás buscando diferentes, tú sabes cuántas diferentes bíblias yo tengo, yo tengo como 40 bíblias, de diferente tradición, de cosas, muchísimas, porque si yo, si este me lo dijo en este, yo quiero ver cómo me lo dijeron en este, y a qué, cómo lo está diciendo aquel, y por qué, y qué dice la concordancia, ahora el diccionario dice esto, pero eso quiere decir esto, pero lo que dijo aquel no fue esto, pero este lo dijo más claro, esa soy yo estudiando la biblia, yo no, todo el mundo lo debe decir así, pero yo, yo, le vamos a creer, vamos a seguir haciéndolo, o cuándo vamos a decir, mira se acabó esto, voy a servir a Dios con todas las herramientas que tengo, si por 70 años, 80 años que tengo, o lo que sea que tengo, lo invertí con tradiciones, y con balsas de disfraces, con balsas de distracciones, con balsas de cosas, ahora sí es que es verdad que se acabó, ya no más, a Martita le dijeron, Marta mira María, se va a quedar aquí sentada conmigo, porque ella ha cogido la mejor parte, yo quiero ser una María, Marta ella no se le va a quitar esa mejor parte, se sentó ya, siempre va a haber muchos quehaceres que hacer, muchos, pero hay que coger la mejor parte, siempre va a haber muchos pobres que estar ayudando, pero hay que dejar a los pobres, y sentarse a los pies del maestro, y servirle a él como él quiere que se le sirva, porque no todo el tiempo, nosotros vamos a tener ni la habilidad en la mente, ni en la palabra, ni la salud, ni el tiempo, ni siquiera la energía, la electricidad, ni todo, para nosotros poder decir, y servirle a él como él quiere que le sirvamos, no va a existir, hay muchas cosas que, en lo que dicen Berenjena, se nos quitó todo, y ya entonces no podemos servirle a él, entonces cuando nosotros tenemos la oportunidad, de nosotros poder limpiar, lavarle sus pies, ponerle nuestro perfume a él, nuestro perfume, lo agradan a él, nuestro perfume son las oraciones de los santos, son nuestras plegarias nuestras, cuando nosotros nos rendimos a él, cuando él puede escuchar de nosotros, eso es lo que podemos servir, esos son nuestros sacrificios de alabanza, que ni siquiera debe de ser sacrificio, debe ser nuestro, alguien mandó la palabra sacrificio, pero en sí no es ningún sacrificio, es un privilegio, es un deleite servirle a él, tú ves por qué yo tengo 30 y 40 Biblias, porque si uno quiso poner el sacrificio de alabanza, quiere Jehová, otro puso delicia de alabanza, entonces yo me voy con la delicia, porque para mí es una delicia servirle a él, muchas personas ya están haciendo demasiado, muchos salen de brujería, y empiezan que con el testimonio que tienen, de que ellos violaron, de que ellos mataron, de que ellos hicieron daño a 20 miles de personas, de que ellos tenían poderes para esto, de que esa gente se está volviendo rica, no estoy mintiendo, váyanse a YouTube, váyanse a todas esas cosas, para que ustedes vean cómo, ustedes lo encontraron en una forma, y después cuando, oh, pero mire ya, pero ¿sabe por qué? porque estas cuestiones se han vuelto unos negocios, pero nada firme, cuando tú le hablas a la gente, hay que arrepentirse, hay que volver al fundamento, hay que volver, mira, a la palabra, cuando tú haces videos que solamente son, que llevan a la gente a la santidad, tú eres mala, te saliste de la senda de justicia, te saliste del camino, ay, pero mira que mala, mira lo que dice, nada de lo que yo estoy diciendo, ninguno de esos, que son culpables de eso, lo que yo estoy diciendo, se atreven, a poner su nombre, y a decir, eso que tú dijiste, no es verdad, porque yo no lo he hecho, tal vez, una de ellas, tú no la has hecho, pero hay muchos, que se pueden sentar, y decir, una de las costumbres, que tienen el pueblo, cristiano, es robar, son unos ladrones, esta sí está buena, me vino así, en el sentido, de, que si, le piden un trabajo, a un profesional, a un experto, en una materia, no importa, si es un mecánico, si es un plomero, un electricista, si es un, lo que sea, ellos empiezan, con una ñoñería, y una con que se yo, ay, esto es para el señor, esto va a ser para el señor, hay que poner un piso, y vamos a hacer una segunda planta, esto es para el señor, ay, pero, tú sabes, porque esto es para el señor, y que esto es para el señor, y con que esto es para el señor, mira, ellos no le dicen, a esa persona, que le va a cobrar, que eso es, si, ay Dios mío, yo no sé si yo debo decir esto, porque que ellos, porque que me dicen, me dicen estas cosas, empiezan con que esto es para el señor, no dicen que es para el señor, de aquí, que él es el dueño, no, no, eso solamente se lo dicen, al banco, yo soy el dueño, yo soy el que firma aquí, los deposits, y los, la entrada, y la salida, soy yo que lo firmo, pero cuando alguien que le van a hacer un trabajo, o cualquier otra cosa, que le quieren sacar un beneficio, a uno de esos pobres hermanitos, lleno de tradiciones también, lleno de deseo, de servir al señor, porque, porque como ellos no saben, ni hay quien le diga a ellos, quien es el señor, porque que lo mantienen a ellos, con una ignorancia, del señor, esto es para el señor, y el señor, el señor, que ellos están 20 años, en la iglesia sentados, y ellos no saben quien es el señor, ay Dios mío, yo no, yo no quisiera, yo no quisiera, yo no quisiera, pero es que hay tanta payasería, dentro de religiosidad, que es por eso que Jesús tuvo que darle fuete a uno, ¿cuánto? Porque es que sale la gente con cosas, en la tradición, mira, y se acuerdan a dormir tranquilos, como que nada ha pasado, entonces ya viene, y muchos otros también, que están entendiendo este mensaje, y están diciendo no más, se acabó el juego ya, ya es tiempo de creerle a Dios, de ser sí, sí, y ser veraz, ser responsable, y tener justicia, y saber que el Dios de los cielos, no es Dios que anda buscando, ni robándole a nadie, es un Dios que al contrario, si una persona, un plomero, se necesita, te cobre 100 dólares, para hacerte un trabajo, debes tú de darle 125, porque tú eres más que cualquier otro, porque tú valorizas a esa persona, y encima de eso, tú vas a bendecir a esa persona, tú no te esperando que esa persona, ah, te lo deje por 10 pesos, porque tú, es para el Señor, y tú no decirle, qué Señor es, tú no sabes que allá en revelación, hay uno que dicen, que los ladrones no entrarán, entre tú y yo, no robe más, y si yo sigo, y que buscándole la cuatro pata al gato, en las barzas de cosas, que nosotros no hemos creído, y nosotros no hemos, nosotros no hemos salido, con las de nosotros, creyéndonos que estábamos siendo, de que muy santitos, y muy, mira qué oportunidad, mira qué bendición más grande, costaba tanto, me lo dejaron tanto, me hicieron tanto, me lo dejaron tanto, eso es una tremenda bendición, a la cajilla, yo le di 10 pesos, y me devolvió 100, qué bendición, mira yo caminé por allí, y yo me encontré tan hecho, qué bendición, y si tú vas al fundamento, y lo que le pasan a la persona, que encuentran algo, que se roban algo, pagaban con su vida, hubo uno, que para hacer un sancocho, un día de reposo, pero él nada más quería, ese sancocho para su familia, y si hoy en día, no te hacen el, tú sabes que tú te crees, que no lo hacen, tú te crees que esos ángeles caídos, no están inscribiendo, y haciendo lo mismo, que hacían allá aquí hoy, dos veces, vuelve otra vez, piénsalo, piénsalo dos veces, si esos demonios, han entendido que ellos, ah no se acabó esto, porque ese mensaje de que no, porque en esta dispensación, nosotros somos, y en esto, en esto, nosotros podemos, mira, matarla a uno, y después decir, señor, yo soy inocente, hasta que me encuentre culpable, esos demonios, no cambian, esos demonios, fueron criaturas, creados con un bloque, que ellos no cambian, ellos siguen siendo, lo mismo, entonces, lo mismo que estaban haciendo allá, la misma, la misma ejecutación, de servicios, que ellos hacían desde el principio, que el alma que pecare, iba a morir, ellos decían, ok, es que a mí no me importa, ese murió, ¿sabe por qué? Porque yo voy al reino de los cielos, y voy allá, y voy a la corte, y a ese no le permito, ninguna bendición, ahora mi mito, mira tú, tú, tú y tú, vamos para allá, y vamos a cogerle el hijo de ese, vamos a cogerle la hija de ese, vamos a cogerle el abuelo de ese, vamos a cogerle el tío, el primo, vamos a cogerle la finanza, vamos a cogerle la salud, vamos a arrancarlo, no lo vamos a matar, allá nosotros perdíamos, porque la gente no tenía muchas cosas, porque como salían de una familia, se iban por un sitio, cuando viene a ver, la gente se despilgaba en el mundo, porque ese era el plan, de que se crecieran así, la gente no estaba tan ocupada, como hoy, pues había que matarlo, para poder terminar con eso, pero aquí hoy en día, la gente que hay tantas, tantas cosas, a ellos no les importa, porque hay demasiado, ellos están en el infierno lleno de gente, pues a ellos ahora no les importa, acabar con uno solo, no, 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 ellos acaban contigo, con aquel, con nosotros, vosotros, ellos hacen un con todo, con uno solo, entonces nosotros tenemos que ser sabios, nosotros tenemos que ser sabios, y adelantárnosle a ellos, porque cuando yo peco, eso no quiere decir, que mi familia no va a pagar la consecuencia, que mis hijos no van a pagar la consecuencia, que mis vecinos no van a pagar la consecuencia, no, estos diablos han aumentado en sabiduría, en hacer las cosas más, el IA queda corto con esos diablos, porque ahora mismo, una cosa solamente con el olor, con el vapor, con la sombra, ellos detectan todas las cosas, entonces antes ellos con una, el que andaba y hacía una cosa, hay que matarlo a ellos, aquel vio a la otra cosa, hay que matarlo, no, no, ahora nosotros lo matamos sin haberlo matado, porque no solamente lo matamos a él, sino a él y el que viene detrás de él, ganamos más, entonces nosotros no tenemos que ser, un poquito más astuto señores, de creerle a Dios, de decir mira santidad para mí, santidad, no le doy cabida al enemigo en nada, en esta área no le doy cabida, no le doy cabida, no podemos, es que no podemos, no hay oportunidad para darle cabida al diablo, para nada, tenemos que ser veraz, no podemos darle, no podemos abrir una puerta para nada, el evangelio no se hizo para ganancia monetaria, para estar vendiendo la palabra, déjese de estar yendo a predicar a un sitio, y que le paguen, cuando a usted le den una ofrenda, que eso no son ofrendas, de que para la palabra, me embuste de eso, los primeros que hacen eso, son los que lo acostumbran, yo quisiera que alguien viniera a mi casa, y que yo tenga que pagarle, para que ellos, para que ellos me den una palabra a mí, que le voy a dar al botón de la seguridad, para que se lo lleven, y yo no sé, que fue lo que pasó, miren, ni siquiera se van a dar cuenta, cuando llegue la policía, sí, porque hay que hacer así, porque es que nosotros, somos los que hemos hecho, a esos pagamundos, a esos negociantes, vivir del evangelio, y eso ya se tiene que acabar, se tiene que acabar, porque el evangelio no tiene precio, tú sabes lo del libro, si hacen un CD, se vuelven multimillonarios, con una canción, y no van, si no hay tantas personas, un agente al CD, es una vagabondería muy grande, bueno, pues mira, ya todo eso hay que dejarlo, todo, mira, hay muchas cosas, que hay que limpiar, dice que sin santidad, nadie, nadie, no es que nadie, verás al Señor, entonces, lo que quieren ver al Señor, o lo que queremos ver al Señor, porque yo lo quiero ver, no tan solo quiero ver, quiero estar con Él, toda mi eternidad, todo el resto de mi vida, la quiero morar, en la santa ciudad, que Él fue a preparar, entonces, yo no me, mira, yo no me pierdo de esa, tú te crees que con todo, todo el disgusto, con todos los dolores, con todas las adversidades, que hay en este mundo, es para nosotros, perdernos la oferta tan grande, que nos están dando, yo no me la pierdo, no me la pierdo, hay que pagar un precio, sí, y ese precio que hay que pagar, es bien duro, porque la gente no le gusta, escuchar eso, a mí no me gustaba, no, yo me quedé, ay Dios mío, yo me quedé temblando, pero yo no me quedé temblando, porque yo iba a perder, reputación, yo no me quedé temblando, porque yo iba a perder gente, yo no me quedé temblando, porque, porque hay que dirán de mí, ahora que yo voy a creer en Él, ay Dios mío, mira estoy cambiando, no, 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 yo le voy a decir, dónde estaba mi dolor, cuando todas estas cosas, empezaron a llegar a mí, y entender que todo esto, era pecado, mi dolor era, o fue, y es todavía, que yo le he faltado, al maestro, le he faltado, por muchos años, le he faltado, por muchos años, le he desobedecido, por muchos años, he creído tradiciones, como que fueran justicia, y que Él la dijo, sin Él haberla dicho, le creí a los mentirosos, que me dijeron, que me enseñaron, mira es así, es que esto sí, que lo hacemos así, porque Dios quiere decir así, si dice así, mira, otros también lo dicen así, mira que esto es así, que yo, y yo se lo creí, por haberle creído, a los mentirosos, que su tradición, y su forma de ser, y que en esos negocios, me convenía estar, yo se lo creí, ese fue mi pecado, y yo me sentí tan, perdóname padre, no, perdóname, a la verdad, que tiene que perdonarme, mira, mira, yo lloré, yo lloré, con lágrimas amargas, bien, bien difícil, me fue para mí, para yo mirar, y verme a mí, que Él no estaba complacido, que Él buscaba más de mí, que Él buscaba más santidad, que Él buscaba, que yo le sirviera en espíritu, y en verdad, que yo dejara toda tradición, que solamente le criera a Él, que fuera, y tuviera intimidad con Él, que me dejara, que me apartara del mundo, que todo lo que, todo lo que hueliera, que todo lo que se, y se pareciera al mundo, todo, que me fumigara así, para que todas las cucarachas que tuvieran, todas las cosas que tuviera dentro de mí, fuera todas, con eso se fueron amistades, con eso perdí muchas cosas, me gusta, me siento bien, no, me duele, me hacen falta, quisiera poderle, como cuando uno quiere convencer, a una gente de saber, que está haciendo algo mal, no quisiera, mira esto es lo que está bien, pero ellos dicen, no, todavía no, yo no estoy preparada para eso, tú sabes cuando uno está predicándole, a gente del mundo, que uno le dice, mira Cristo te ama, Cristo viene, Cristo esto, toda la boberilla, que uno le dice a una gente, y la gente, ay no, yo todavía no estoy preparada para eso, yo no quiero ser evangélica todavía, porque yo todavía tengo muchas cosas, todavía tú sabes, a mí me gusta esto, de vez en cuando, y me gusta que si, de vez en cuando, así mismito son los evangélicos, la palabra inadulterada, usted dice, no, 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 esta tradición yo la he creído, todo mi tiempo, y Dios no me lo quita nadie, porque están borrachos, están borrachos, ok, Jesús lo dijo, no se le puede dar un vino añejo, porque están borrachos, so what are we going to do, we're going to believe him, we're going to do the writing, and honor him, no sé, quisiera, que creyeran lo que el maestro está diciendo, y volvamos a él, sean bendecidos, Shalom.